Ay, 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 que gusto me voy a dar, para poderse yo cantar en el Tapaguay, van a ser tan divertidas que la voy a pasar, a más tarde y por la va, y a más tarde. Recuerda que me dijiste que me ibas a querer, que aún he podido ver aquel que me ofreciste. Recuerda que me dijiste que me ibas a querer, que aún he podido ver aquel que me ofreciste. Ay, 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 que gusto me voy a dar, para poderse yo cantar en el Tapaguay, van a ser tan divertidas que la voy a pasar, a más tarde y por la va, y a más tarde. Mi amor no estaba con vos, nunca se iba a querer, pero quién es la mujer y ayer juntos y a los dos. Mi amor no estaba con vos, nunca se iba a querer, pero quién es la mujer y ayer juntos y a los dos. Ay, 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 que gusto me voy a dar, para poderse yo cantar en el Tapaguay, van a ser tan divertidas que la voy a pasar, a más tarde y por la va, y a más tarde. Mi vida, ¿cómo crees que yo te vaya a engañar, cuando ya muy bien sabéis que con vos me he de casar? Mi vida, ¿cómo crees que yo te vaya a engañar, cuando ya muy bien sabéis que con vos me he de casar? Ay, 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 que gusto me voy a dar, para poderse yo cantar en el Tapaguay, mi vida, van a ser tan divertidas que la voy a pasar, a más tarde y por la va, y a más tarde. Yo creo que el corazón, aunque se engañe y no pegue, amor puro es de Rebeca, que no fue mera ilusión. Yo creo que el corazón, aunque se engañe y no pegue, amor puro es de Rebeca, que no fue mera ilusión. Ay, 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 que gusto me voy a dar, para poderse yo cantar en el Tapaguay, mi vida, van a ser tan divertidas que la voy a pasar, a más tarde y por la va, y a más tarde. Los que hablan del amor, equivocados están, y muy ciegos ellos van cuando dicen que es dolor. Los que hablan del amor, equivocados están, y muy ciegos ellos van cuando dicen que es dolor. Ay, 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 que gusto me voy a dar, para poderse yo cantar en el Tapaguay, mi vida, van a ser tan divertidas que la voy a pasar, a más tarde y por la va, y a más tarde.